No sé si trae cuartos pantalones ¿Les estáis escuchando? Bueno, ya sabéis que son Andy y Lucas que vienen a presentarnos su último disco Nueva Vida, con un sonido renovado, pero sin perder su esencia ¿Qué vamos a encontrar en este nuevo disco? Pues nada, la verdad que estamos muy contentos porque tenemos un disco muy variado Es un disco en el cual nos sentimos identificados porque hay muchas canciones que hemos vuelto con nuestra esencia de Andy y Lucas de siempre ¿Y el nombre, Nueva Vida, tiene algún sentido? Sí, tiene sentido por doble rasero, derecha y izquierda Uno es porque nos hemos embarcado a sacar nosotros el disco un puro y duro, un gasto incluido, es lo que duele Y la oficina de contratación, manager, digamos, también es nuestra En nuestra vida personal también que hemos tenido cambios importantes Sí, cambios como por ejemplo Tener hijos ¿Y cómo os embarcáis en esta locura de tener vuestro propio sello disponible? Pues mira, la verdad que muy bien Nos está yendo de categoría, nos está yendo de lujo, nos está yendo de 10 porque tenemos una gira de más de 50 conciertos a día de hoy El disco está funcionando bien y la cogida en YouTube y en descarga es bestial Entonces pues no podemos pedir más Hemos visto que habéis empezado a coquetear con el reggaetón ¿Puede haber cambio de estilo de Andy Lucas? Bueno, coquetear, he metido un sonido un poquito más actual Pero yo creo que bueno, hemos innovado en el tema de que bueno, hemos metido guitarra española, guitarra acústica con bases latinas Yo creo que ha funcionado Sabemos que vuestros fans son muy importantes y también en este nuevo disco habéis hecho algún guiño Que cada uno pueda ser también protagonista de este videoclub ¿De qué se trata? Fue una historia que quisimos organizar para que participaran con nosotros en lo que es el lanzamiento del single y demás Y se nos fue de las manos porque hubo más de 15.000 vídeos que mandaron Lleváis 15 años en el mundo de la música ¿Cuál es el secreto para aguantar tanto tiempo juntos? Bueno, yo creo que nosotros que nos conocemos de muy jovencitos, como estamos desde el primer DGB Y la verdad que bueno, yo creo que la paciencia, el respeto, la educación Que nos conocemos de hace mucho tiempo Y bueno, que también al fin y al cabo nos apasiona esto mucho a los dos Entonces pues también hay ciertas cosas que a lo mejor no discutir Pero al final te van a pensar que es un tonterismo ¿Y qué queda de aquellos Andy y Lucas en los edificios? ¿Qué queda? Bueno, yo creo que es la naturalidad Incluso creo que somos más naturales ahora que antes Así que bueno, la carretera no ha habido baches por el camino Entonces pues eso te va curtiendo como persona Para terminar, podríais cantarnos un poquito de Para que bailes conmigo a nuestros espectadores Para que bailes conmigo y no te sientas tan sola Para que bailes conmigo y no te sientas tan sola Para llenar de alegría Cada minuto, cada hora Pues muchas gracias Andiluca Andiluca Para que bailes conmigo y no te sientas tan sola